Hola amiguitos y amiguitas de YouTube, soy Darío del Rondino y voy a jugar con un par de amigos muy guys. Decir algo. Guy 1 y Guy 2. A ver, decir algo. Hola. Mira, ya hay uno que ha hablado. Quiero saludar al señor Samor y a Molono PJ, que iba a jugar con ellos a este juego, pero como no me han contestado porque son así de putas, pues nada, jugaré con ellos otro día, ¿vale? Eh, 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 eh. Saluditos. Bueno, voy a seguir jugando con mis colegas, que son un poco así, travelos, pero son buena gente. Vamos, que les gustan las pollas. Bueno, ¿cómo se juega esto, Alejandro? ¿Cómo nos metemos? ¿Servidor principal o personalizado? Principal. Principal, servidor principal. Y busca a Alexeu. Y buscas a Alexeu. ¡Oh, ya te he encontrado! ¡Unirse! ¡Oh, oh, oh, oh! Este me ha matado. ¿Quién te ha matado? ¡Eh, eh, eh! ¡Ya! ¡Estás muerto! ¡Ya se entiende! ¡He muerto en un segundo! ¡Bien! ¡Hola! ¡Ah! Mira, por ahí hay uno. Hombre, aquí sí que se ve. En este sí que se ve. ¡Hola, vinky winky! Mira, mira, mira. Mira qué culo. Alejandro, sigues teniendo aquí un culito agradecido, eh. Eh, mira qué culito más agradecido. Mira qué culito tienes. Eres un ñordo, tío. ¿Te puedo subir? Vamos a correr por el bosque libre. Hostia, ¿vuelo? ¿Por qué vuelo? La tubiquema. Aquí no va a salir el sol del bebé. ¡No va a salir el sol del bebé! ¡No! Mira, mira, mira qué vídeo más homosexual estoy haciendo. Persigo. Uy, me he quedado sin... No veo una mierda. No veo una mierda. Bueno, tenéis que conseguir las tubicremas del amor. Pero la pregunta es para qué cojones lo de la cámara. Para que veas al monstruo. Eh, si te fijas con la linda no ves una mierda, pero con la cámara se ve hasta el fondo. Guay. Claro. Y si no da el segundo botón y así ves el zoom, mejor, tío. Sí, pero se acaba la batería. Ya, puedes zoomearla, por sexto. Con la A y con la Q. Ah, pues sí. No veo nada. Hostia. ¡No hay ni una tubicrema! ¡Yo vi una! ¡Yo vi una! ¡Yo vi una! ¡Yo vi una! ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? ¡Un sobio! ¡Ah, socorro, 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 socorro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Viene! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Me puedo ver ahora, tío? ¡Se ha nacido! Yo voy corriendo en ti, tío. ¡Alejandro, me la vaso, me la palo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Yo voy corriendo hacia ti, Alejandro. Te traigo un amigo. Te traigo un amigo, Alejandro. ¡Joder, cállate ya! ¡Dale un chupito de ron o algo, hostia! ¡Qué forma de berregar! ¡Joder! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Cómo he hecho eso? ¡Soy el teletubi volador! ¡Oh, de 12! ¡Pedra, has muerto muy rápido, tío! ¿Qué ha pasado? ¡Joder! ¡Había una mierda para allá! ¡Mira, hay otro ahí antes! ¡Lol! me siguió uno porque te he vuelto yo voy persiguiendo al pulito de Alejandro que es muy agradecido ah mierda por seguir tu culito eso por seguir el culito agradecido a Alejandro Sigue, sigue el culito, ¿no oye qué? Me han dado por el idioma. Me han dejado… A partir de ahora podéis llamarme autopista en una punta, ¿sabes? Es como tres carriles en los cuales puede caber un trailer, un avión… Me han dejado el culo, vamos, como… Como la puñetera bandera de Japón. ¡Mira, hola, Alejandro! ¡Hola, hola! Te grabo, te grabo, te grabo… Ah, eres tú. Eso soy yo, eso soy yo. Mmm… Oye, ¿cómo volvéis a vivir? Volviendo a… Revive, poned Revive abajo. Jajajaja… Jajajajaja… Jajajajaja… Pudavos, tío… Jajajaja… Volviendo a entrar, Alejandro, tío… Volviendo a entrar… Mira, mira, Pedro, una tuvicrema, una tuvicrema. Y ahora te voy a dar amor en la cueva. Nia, no nia… ¡Aaaaah! ¡Vamos a investigar, vamos a investigar! ¡Corre, ven, ven! ¿Algo en dónde? Aquí delante me apareció ver un bicho Oye, si que tenéis vista, tío Pero es que, joder Te vas al quinto, coño Mira, ya hay algo, ya hay algo Ah, una tubicrema Mira, mira, mira esto Mira esto, mira esto Mira esto, mira esto Mira que guapa da Eso por ser heterosexual Por ser un teletubio heterosexual y que le gusten Las ardillas Coge esto He cogido una tubicrema Tubicremas En el culo, tubicremas En la jeta Mira, mira, mira Soy un teletubio Estoy zumbado Mira un ovni, un ovni del hiperespacio Estoy persiguiendo un Alexeu A uno de los siete que hay Hostia, sustaco, os ha salido una Os ha salido una imagen del teletubio Pero no, pero Hostia, yo lo esperaba Hostia, a ver si me salió la mía Dejar así Déjate pillar Déjate pillar Tonta No hay tubicrema Déjate pillar, tonta Que te va a gustar Déjate pillar Mira, mira, mira Qué culito más agradecido Ay, 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 ay Lo que te hacía Mira, mira, mira Mira cómo corra Mira cómo huye Tu, vi, cremas Tu, vi, cremas A ver, vamos a ir por... Hostia Ha sido a mí o a vosotros Estás alejando, creo Me persigue algo Creo que es a mí Como si a mí estoy muerto Me dedos a cabecito Ah, ya está, ya está Yo estoy horrible Así que está aquí Yo estoy corriendo hacia alguien A ver si lo pillo Yo estoy corriendo hacia alguien A ver si lo veo Estoy winky Que me voy a apoyar en el culo Como te gusta Pues déjate, déjate Corre, tonto Que yo estoy yendo Ven, Pedro Vamos a darle amor A Teletubi Vamos a hacerle un gank Hostia, hostia, hostia Te has asustado tú también Verdad El bicho suele estar en el camino Yo tengo que estar haciendo círculos Todo el rato Porque, vamos No hay una tubicrema De esas de mierda Yo tampoco, tío Hostia, el monstruo, el monstruo El monstruo, el monstruo El monstruo Me persigue, me persigue No me ha visto, pero Ahora sí, ahora sí me ha visto Socorro, socorro, socorro Voy hacia vosotros Os traigo un amigo Os traigo un amigo Os traigo un amigo Dios, Dios Cantejondo Vaya mierda Juego Juego de unos graficazos Una historia Unas de cosas que hacer Ahí A mí lo que me gusta Es el modo campaña Sí, sí A mí la historia La historia es lo mejor Yo quiero al fantasma otra vez Os lo estaba acercando Para que lo vierais Bien Sí, sí Pues Si sigues por el camino Te lo encontrarás Hostia, hostia Ahí hay que chiquillo ¿Dónde está? Estoy oyendo Grita Mira aquí, mira aquí Mira ahí ¡Hortia, hortia! Te persigue, te persigue Mira, mira, mira Mira, mira Vamos a grabar el culito Vamos a grabar el culito Vamos a grabar el culito Te persigue a ti solo, Pedro Ah, me persigue a mí Me persigue a mí Te lo acerco, Alejandro Te lo acerco Toma, te dejo un amiguito No Mira, mira Ah, me persigue a mí ahora No, 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 no No llores No llores No llores No llores Que te vayamos No llores No llores Seguro, seguro Seguro Tío, no sé Hay otro jugador más, ¿eh? Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque el vídeo se va a hacer muy largo Y ya está claro la mierda de juego Aunque bueno, para echarte unas risas con los coleguillas ¡Mira, mira, mira este marica! ¡Marica! ¡Ah! 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 ¡Hostia! ¡No tengo aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Estaba haciendo! ¡Ah! No me griten más ¡Qué molestia! Bueno, lo dicho, yo creo que lo dejo aquí Que para echarte unas risas un ratete ya está bien Y acordaros de enviarme el vídeo de Chumino No seáis cabrones, bueno, un saludo